Romantic style in the world, en la monarquía Master, Bombo, Gangster, el Flexi, Nigga y Fusión Para la niña más linda del planeta entero Y ese es Nigga Que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Hay como que quiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarle Es que tú me enamoraste Es que tú eres el locero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día Si tu inspiración existiría esta buen día Y es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar, ya las estrellas llegan, con solo pensarte baby Tú, que me sueles llenar, eres mi aire vital, sin ti no respiro baby Tú no te imaginas, la falta que me haces, cuando no te tengo cerca, me muero por llamarte Yo te quiero, baby, yo te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Yo te quiero, baby, yo te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Yo te quiero, baby, yo te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay nena, tú sabes cuánto te quiero